También afirma que en nuestra casa hay un portal por donde pasan espíritus. Bienvenidos a Relatos de Terror. ¡Shh! ¡Silencio! Alex Romero está aquí. Espero que les guste. Y nos dejen sus comentarios. Y comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Alex Romero y tú tienes una historia que contarme. Saludos hasta Colombia y Ecuador. Y damos paso a tu relato. Hola, Alex. Buenas noches. Quiero felicitarte por tu canal y por los relatos. La verdad que me apasiona muchísimo el tema paranormal. Y gracias por aceptar mi solicitud. Yo quiero compartirte algunas historias de mi mamá. Nosotras somos de Colombia. Pero actualmente vivimos en Quito, Ecuador. Mi mamá es clarividente. Ella tiene el don de comunicarse con entidades buenas y malas. Puedes sentirlas, saber quiénes eran y cómo murieron. También con solo mirar a las personas y sin conocerlas, ella te puede dar datos. Datos precisos. Como energía, el estado de salud. Puede ver tu aura. Inclusive ella dice que el aura de las personas, según su estado de ánimo y según su conciencia, su salud, es de diferente color. También afirma que en nuestra casa hay un portal por donde pasan espíritus. Y efectivamente en esa parte de la sala nunca hay señal de internet, ni teléfono, ni nada, no carga la energía. Es bastante curioso. Bueno, también tiene la capacidad de predecir catástrofes en sus sueños de muchas cosas. Inclusive ella me ha contado, no sé si me crean, pero yo a mi mamá sí le creo. Me ha contado historias sorprendentes de comunicación con seres extraterrestres. Es una cosa bastante sorprendente, porque me ha dado datos de nombres de planetas, seres, dónde la han llevado y cómo la han llevado. Es bastante interesante, ¿no? Pero bueno, una de las historias más actuales que nos ocurrió más o menos hace un mes. Nosotras anteriormente acostumbrábamos a salir todas las mañanas a caminar. Nos íbamos a un parque a hacer deporte. Nosotras vimos un túnel como opción para cortar el camino. Bueno, empezamos a meternos por ese túnel todas las mañanas hasta que un día, una mañana totalmente normal, ya íbamos saliendo del túnel y mi mamá se detuvo. Y miraba hacia arriba y se quedó parada ahí. Y yo le dije que, pues, ¿qué le pasaba? Entonces ella empezó a caminar rápido y a salir del túnel rápido, rápido. Entonces yo le dije, mamá, ¿qué te pasa? Me dijo, es que estoy viendo a un joven que está colgado. Está colgando arriba. Un joven que se suicidó hace muchos años. Era un joven de 20 años. Y me dice que por favor lo ayude, que se siente muy triste y pide perdón. Pero al mismo tiempo no quiere cruzar la luz. Eso me dijo mi mamá. Mi mamá dice que en ese túnel se sienten muchas presencias pasadas. De épocas pasadas y que son presencias muy fuertes y llenas de odio y de rabia. Pero que la presencia de ese joven la impactó porque ella afirma haberlo visto colgando. Colgando del cuello. Y el joven le pide ayuda. Cada vez que pasa por el túnel mi mamá lo ve. El joven le habla. Pero mi mamá dice que no puede ayudarlo. Porque al parecer este joven quedó con cosas aquí pendientes en la tierra. En esta dimensión. Entonces no... Por eso no se va. Bueno, otra de las historias que te quiero compartir. Es una historia que le sucedió a mi mamá cuando tenía unos 13 años. Mi mamá vivía con su abuela. Con los tíos y con un hermano de ella. Un medio hermano. Ellos eran una familia muy pobre. A ellos los maltrataban muchísimo. Era un maltrato físico, verbal. Pasaban demasiada hambre. Sufrían mucho. Ella me contó que un día la abuela los obligó a ir por leña al bosque. A mi mamá y a mi tío. Mi tío estaba muy enojado porque no les habían dado nada de comer. Y tuvieron que ir obligadamente. Y cuando estaban recogiendo la leña mi tío empezó a gritar. A invocar a los demonios y a los espíritus del bosque. Pedía que se los llevaran. Los insultaba. Él renegaba de la vida y de las situaciones tristes por las que tenían que pasar a diario. Mi mamá le decía que se callara, que se calmara. Mi mamá empezó a sentir presencias alrededor. Pero él seguía enojado, irritado. Hasta que los árboles, dice ella, que se empezaron a mover. Muy fuerte. Un viento muy fuerte. Y se apareció una entidad. Mi mamá vio la entidad. Ella la describe como un ser del cual desprendían hojas con los ojos negros y que ese ser flotaba en el aire. Esa entidad rodeó a mi tío y lo abrazó. Lo alzó y lo tiró al suelo. Cuando él se levantó, mi mamá dice que él tenía los ojos desorbitados y rojos. Se levantó y salió corriendo despavorido, diciendo que había visto al diablo. Pero bueno, los días pasaron y cuenta mi mamá que le empezó a enloquecer. Cabe decir que mi tío no consumía drogas y era completamente normal. Dice que a él le empezó a dar ataques de agresividad. Que era una persona muy agresiva. Que él hablaba y se escuchaban muchas voces en su cuerpo. Que gritaba mucho. Que decía palabras en idiomas extraños. Que le gustaba comer carne cruda. Pájaros vivos. Plantas. Bichos. Cucarachas. Grillos. Que de un momento a otro él salía corriendo. Y se perdía por días internado en el bosque. Y cuando regresaba volvía en sí. Pero decía que no se acordaba de nada. Llegaron al extremo de tener que amarrarlo con cadenas. Inclusive llamaron a un sacerdote. El sacerdote les dijo que debían hacerle un exorcismo. Pero nunca se pudo. Cada vez que iniciaban el ritual él salía corriendo. Y nadie ni siquiera la fuerza de 10 hombres era suficiente para retenerlo. O sea, mi tío tenía demasiada fuerza. La gente empezó a tener mucho miedo de él. Así que decidieron llevarlo a un hospital psiquiátrico. El médico del hospital lo evaluó. Y dijo que él no tenía nada. Que era un paciente normal. Tal vez con crisis nerviosas o crisis de ansiedad. A él lo dejaron allá en el hospital psiquiátrico en un patio de reposo. Pero nadie sabe cómo se escapó. Y desde ese día no se sabe nada de él. Mi mamá desde muy niña tiene esos dones. Y en su percepción y en lo que ella pudo ver afirma que a él se le metieron siete demonios. Los cuales ella sabe sus nombres pero no me quiso decir. También afirma que mi tío está muerto y que esos demonios se llevaron el alma de él. Bueno, yo espero que les haya gustado mi relato. Espero más adelante poder contarles el relato de los extraterrestres con mi mamá porque ese relato también es bastante bueno. Un abrazo a todo México y a toda la gente que me escucha. Alex, muchas gracias por recibir mi relato y gracias. Y bueno amigos hasta aquí la historia de esta noche. Si te gustó el video dale like compártelo y suscríbete al canal para recibir más videos así. Mi nombre es Alex Romero y te deseo buenas noches.